Saludos amigos en Cristo, familia, que nos apoyan, que nos han dado seguimiento a todo lo que estamos haciendo. Gracias, hoy como cada miércoles tenemos un tema interesante y de verdad que viene algo súper chido el día de hoy. Ustedes también pueden estar en este lugar amigos, escríbanos, manda un mensajito, si tienes un tema, algo que hablar, el espacio está abierto para ustedes. Un gusto saludarte mi estimado Ozdi, como cada miércoles mi brother. Así es Juanito, y pues recordarles verdad que nos sigan en la página de Facebook como Podcast Músicos Cristianos, también estamos en YouTube de la misma manera. Y como dijimos la semana pasada, también nos encuentras en la plataforma de Spotify como Podcast Músicos Cristianos. Hoy tenemos un tema muy especial, pero antes de entrar en el tema, pues quiero felicitarlos porque hace dos días, el día lunes fue Día del Músico. Así es, oye si casi no nos felicitaron, es mi primer felicito. A mí sí en el Face, ya ves que luego te etiquetan en el Face. Nada más vi una etiqueta, ya tampoco. Y bueno, porque la mayoría de las personas que siguen el canal, que siguen el programa, pues la mayoría son músicos. De los que son, y hay personas que me he encontrado que no son músicos y que lo ven, que les gustan. Pero bueno, felicidades a todos los colegas, ¿verdad? Todos los colegas músicos que siguen este programa, Dios los bendiga. Y sigan haciendo música, mi brother. Sigamos haciendo más música, música viva, ¿verdad? Que es lo que falta. Ah, sí. Y bueno, hoy tenemos un tema bien especial. La temática del día de hoy es hablar de la música actual versus la música de antes. La diferencia que existe, si hay realmente una diferencia, cuál es esta diferencia. Y para este tema hemos invitado a un amigo, nuestro amigo, colega Gerardo Ríos. Él es músico desde hace muchos años, también es colega y es director de Alabanza. Sí, podemos decirlo, ¿verdad? Sí, claro que sí. De la iglesia de Dios y la profecía, allá en la calle Morelos. Creo que llevas como más de 10 años ya ahí. Ya en este año, 2021, hice 10 años. Inicié en esa iglesia en el 2011. Ah, pues un buen ratote. Ya 10 años. Pues Gera, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes dos, a Ustedes y Juanito por hacerme la invitación. Es mi segunda vez que estoy en este lugar grabando con ustedes. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender en este tema, ¿verdad? Son temas muy interesantes. Aunque yo menciono que yo soy a la mitad, yo no soy ni tan antiguo, ni tan moderno. Yo soy aquí como que a la mitad, entonces aquí podemos ver música antigua. Y música moderna. Ahí sí me gustó, fíjate. Ahí sí me gustó el ejemplo que diste. Entonces no malinterpreten, porque ya tengo mucho tiempo que toco música... Tú estás en medio de los dos, la antigua y la moderna. Yo voy a ser como el referí esto, porque es versus, ¿verdad? Música antigua, música moderna, música actual. Adelante mi cima dosis. Son chavos rucos también, igual que yo. Puro chavo rucos aquí. No, 25 años. Que se hagan pues... Están viendo las canas y se hacen de chamacos pues. ¿Cuáles? Ni barba tengo. La edad se te vino encima, como dice la canción. Uy, hijo, no le tocaste mero fibra sensible. Bueno, entrando al tema. Toma, existe música de antes, que es muy bonita. Existe música actual, que también es muy bonita. La intención de este podcast, no queremos devaluar ni menospreciar la música actual. Porque nosotros, Juan, Gerardo, tocamos música actual. Sí. Y nos tenemos que adaptar. Decíamos en un podcast pasado, que a veces nos invitan a algún grupo de Alabanza, a mí me ha tocado, y te piden canciones, o sea, literal, que acaban de sacar hace un año. Digo, a hablar de canciones que sacaron hace un año. Es música nueva, realmente. Así es. Entonces, no estamos en contra de eso, ni la intención de este episodio es atacar la música actual, mucho menos la música de antaño, ¿verdad? Sino solamente hacer una comparativa, porque la hay. Hay una diferencia, Juan, Gerardo, entre la música de antes con la música actual. Hay mucha, mucha diferencia, muchas cosas. Sí, definitivamente. Sí, por supuesto, y sobre todo vamos a poder aprender hoy que aunque sea música antigua o música actual, no se debe de perder un solo enfoque, que es hablar de Cristo. Sí, yo creo que el enfoque principal de ambas etapas o épocas siempre debe ser alabar, tratar a Jesús, pero pues siempre hay gustos musicales, ¿verdad? Mi gusto, tu gusto, van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, no se puede comparar un hermano que tiene, por ejemplo, 60 años, sus gustos musicales en alabanza, a un joven que tiene ahorita 19 años y está con sus gustos musicales ahorita. Entonces, ahí viene la discrepancia, ¿verdad? Viene los gustos, vaya, pues, que es el tema que vamos a tratar hoy. Aunque he escuchado, conozco gente adulta, sobre todo pastores, que casi ya no les gusta la música de antaño, pura música actual, ¿no? Y quizá porque su grupo de alabanza es la música que toca y viceversa. También hay chavos, o sea, como tú dices, 19, 20 años, que he escuchado, que solamente escuchan música de antaño, de los primeros discos de Marcos Witt, de Torrefuerte, de Jesús Adrián Romero. Realmente no es una ley que los viejitos pura música vieja y los jóvenes pura música moderna. Sí, yo pienso que depende la iglesia, la denominación y la visión del pastor que tenga con su iglesia en ese momento, yo creo que influye mucho la alabanza, vaya. Si él tiene una visión, digamos, bueno, voy a usar esa palabra juvenil, que quiera atraer a los jóvenes. Conozco una iglesia, por ejemplo, que su potencial o su, ¿cómo llámale? Su área fuerte son los jóvenes. Entonces, tienen unos buenos grupos de alabanzas, luces, usan, bueno, los videos, cositas así, entonces atraen a los jóvenes. Hay iglesias donde son más tradicionales, himnos. De hecho, yo tengo la bendición de haber asistido hace algunos años en diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia donde era estilo metodista. La danza no nos estaba permitida. ¿Ni aplauden, creo, o sí? Sí, aplaudimos, cantamos. Voy a mencionar algunos cantos, ¿sí puedo mencionar? Claro, claro. Estilo Marcos Witt, Somos el Pueblo de Dios. O sea, algo, pero que no diga danza. Ah, ok. Y te acostumbras, te acostumbras. ¿Hay presencia del Señor? Claro que sí hay presencia del Señor. Sí, sí, por supuesto. Llego a otra iglesia donde es más pentecostal, donde meten la danza. De hecho, hay grupo de danza, etcétera. Y cambia, pues, mi manera o mi repertorio tiene que cambiar en automático. Y también hay otras iglesias donde definitivamente son más juveniles. Entonces, uno se acopla, como dijo Juanito Osdi, perdón. Uno se acopla a lo que la iglesia está fomentando, enseñando. Y, pues, la alabanza, al final de cuentas, creo que cumple su misión, que es exaltar el nombre de Jesús. Fíjate que si uno es padre, que te vayas adaptando a la transición de las cosas, ¿no? Pero fíjate que a mí me tocó una vez estar, este, tocando unas canciones viejitas, los coritos de ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Pero las toqué un poco fonqueadas. Y me escucharon unos chavos que tocaban pura música, y tocan pura música, este, de Hillsong, Battle Music y todo. Sí, sí. Y dijeron, oye, o sea, eso que hiciste está chido. Se puede decir que un arreglo nuevo. Ajá, y la escucharon, oye, es que los coritos estábamos acostumbrados al tundata, 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 tunda, tunda. Entonces, le hicimos algo ahí, dijeron, no manches. Entonces, cada vez que yo me tocaba con ellos, oye, esa rola, hay que tocarla, hay que tocarla. Como que hay una, hay, este, hay parte de donde influye mucho, ¿sabes quién? El pastor, de que les dice, ¿sabes qué? Este, quiero esta alabanza. Como que no los deja a los músicos, como que… Crecer, experimentar. Exacto, o sea, conocer otros ritmos que no manches, que le dan otra, otra, el mismo coro de hace 100 años, pero le das un arreglo que dices, oye, oye, padre, y lo tocas y no manches, se escucha súper chido. Gracias a Dios, en el iglesia donde estoy, mi pastor en ese aspecto es, este, abierto a los nuevos géneros. Por ejemplo, hemos tocado desde lo muy clásico, himnos, por ejemplo, este, puro piano, a capela, como le decimos, hasta, un ejemplo, un reggaetón de los montes a los valles, que en otra iglesia, como tú decías, otro pastor nos va a decir, no, es que aquí no tocamos reggaetón, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, yo creo que lo que comentaba Juanito, que la visión del pastor, ayuda a que el grupo de alabanza crezca más. Sí, no, y por supuesto, y ustedes dos van a entender súper bien, cuando, este, te dan la libertad como músico, como líder de alabanza, de que tú, este, toques lo que sientas, o lo que Dios te haga sentir, o lo que escuches una alabanza, ya se hace de 20 años a una actual, y que tu pastor no te diga nada, y que al contrario, la disfrute. Es súper chido, ¿no? De que no haya como esa dificultad de algo que estás tocando muy viejo, o algo muy nuevo. Así es. Entrando más en materia, en haciendo la diferencia, una diferencia que yo noto, Juan, este, Gerardo, es la letra. Parece que no, pero sí hay mucha diferencia en la letra, ¿eh? Yo siento que las canciones de antaño, no voy a poner una canción con una nueva, porque la intención no es comparar ni hacer menos, como decía al principio, pero sí, y todos, la mayoría pueden estar de acuerdo conmigo, que las canciones de antes eran más cristocéntricas, más bíblicas, más palabra en las canciones de antes, y ahorita, en las canciones de ahorita, ya casi no hay, no hay, no hay, no hay alabanza, o sea, las letras son como que, como que compuestas al vapor, ¿no? Nada más como para llenar un disco. Sí, el fundamento. Y no hay un fundamento bíblico, entonces, realmente, sí puedes escuchar canciones de antes, y todas estaban bañadas de palabra de Dios. De Biblia. Comparación de muchas, no digo que todas, pero sí muchas actuales. De hecho, Ozzy, perdón, a veces en las mismas canciones cristianas que tocamos, juveniles, encontramos, por ejemplo, frases antibíblicas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una, de un canto, que dice, que con una corona de espinos, Jesús se hizo rey. Así dice, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, pues, todo el mundo se la sabe. Todo el mundo se la sabe. Pero, queridos hermanos, pero Jesús ya era rey desde antes. O sea, él cuando vino aquí, ya era un rey. O sea, literalmente, o en otras palabras, no necesitó esa corona de espinos para ser rey. Pero la canción dice así, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y así podemos encontrar. Hay muchas. Yo creo que vamos a hacer un podcast de eso, todas las canciones que quizá tienen errores, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Por ejemplo, te escuchaba también de la de con manos vacías. A ver, exacto. El canto, no, o sea, dice que el canto, muy bonito, por cierto. Es mi favorita. Con manos vacías vengo a ti. Cuando la Biblia dice que, exactamente, cuando vence al Señor, decía, este, David, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada, ¿no? Esa no me la sabió, sí, eh. Sí, sí. No, no, no la había analizado. De hecho, es mi favorita, por eso no te metas con esa canción. No, pero fíjate que hay algo importante aquí. Dice, este, que la palabra del Señor siempre va a permanecer. Entonces, las canciones de antes es correcto. Traían mucha teología, traían mucha palabra. Y por eso han permanecido hasta el día de hoy, después de siglos. Hay alabanzas, himnos que son de más de 100 años. Y siguen vigente. ¿Por qué? Porque esas alabanzas vienen con salvación, vienen con convicción, vienen con redención, con perdón. Entonces, sí hay una transición que ha venido a complicar ciertas teologías en las alabanzas. Porque ya hay cantos que realmente son muy superficiales. Sí, sí, sí. O sea, dicen alguna letra que haga diferencia que es cristiana, pero incluso las escuchas y son muy, muy demasiado románticas. O sea, la puedes cantar a una mujer, se la puedes cantar. Sí, sí, sí. No, a veces lo omiten la palabra Jesús, Señor, etcétera, por hacerlo más comercial. Dicen, no, es que mi canción es más nueva o mi letra es más contemporánea. Lo voy a mencionar, ¿verdad? A un artista, lo que hizo Jesús ya de Romero, que ya quitó las palabras Jesús, Dios, Señor, y las hizo más como que universales. Creo que eso está mal, ¿no? Pues sí, se metió más, hay cosas más de filosofía. Yo las he podido percibir así en filosofías, más poesía. ¿Saben quién hacía eso también? Y fue muy criticada. Canciones muy bonitas, de hecho, nosotros hemos tocado de Jessy Velásquez. De hecho, su disco, no sé si se acuerdan, donde viene la de Ibolá, la de Ibolá, Un Lugar Celestial. Manantial de Caricia. Todo ese disco, casi todo ese disco, lo pasaban en la radio, en la radio secular. Porque muchas canciones no hablaban de Dios, hablaban con las letras, pareciera que era una canción de amor. No parecía que era una canción dedicada a Dios. Entonces, en muchos años estuvo pasando en la radio y sonaba bastante. La gente las cantaba sin saber que era una alabanza. Lo que tú dices, ¿no? Que le quitan que es para Dios, que le quitan que es una alabanza. Lo que pasó con Anet Moreno también, ¿no? Que estuvo sonando mucho en la radio, con algunas canciones. Que no se sabían si realmente eran de amor o eran para Dios. O sea, como que la gente no la tenían tan convencida. Fíjense que ahorita, no sé si han notado ustedes, yo he visto artistas que cantan canciones de Jesucristo en Romero. Porque realmente sus letras son muy poéticas. Y ellos realmente la agarran para literal cantarse, que se le dediques a una mujer. He escuchado a Mijares cantando Que seas mi universo. O sea, y por mencionar no solamente una. Pero realmente ya no hay una liturgia. En la que, ¿por qué? Ya hace una diferencia. O sea, que escuches a un artista secular cantar una canción que diga la sangre de Cristo, Dios Todopoderoso. O sea, como que a esa no la puedo agarrar. Entonces agarran una que venga muy poética, que no sabes a quién va. Incluso Jesucristo Romero también lo mencionó, que son sus alabanzas. Sí, verdad, que ya le había quitado. Y que van dirigidas hacia todo el público. Sí, también pasó un caso con una canción que grabamos, la de Te Amo. La tenemos en la página de Unción Fresca. Y es una canción que yo le escribí al Señor, pero nunca dice que es para Dios. Pues nunca dice Dios, nunca dice Jesús en la letra. Entonces ahí hubo como dos, tres comentarios que nos hicieron en la página de que pareció una canción de amor. Yo nunca lo hice con esa intención. Pero sí es cierto. Dije, no, tiene razón. Tiene razón porque pudo haber puesto al final, no sé, Dios o Jesús, no, Cristo. Y tiene razón. Lo mismo le pasó a Marcos Witt con la canción de Juan Bello. Una polémica. Una polémica desde todo el tiempo. Y Marcos Witt decía, pues es que aquí más se la voy a cantar. O sea, es una canción para Dios. Pero hubo ese ruido de que una bruja según la había escrito para Satanás. Esa era una versión porque dice nada más Juan Bello, no dice Dios. Y fue muy sonado ese caso también de ese canto de Juan Bello. Muy bonito, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bossa Nova, una Bossa Nova bien padre. Sí, y ahora, hablando de lo que es la cuestión musical. ¿Cómo ha ido evolucionando la música de hace, no, aquí no es tan lejos, ya hace unos 20 años? 20. 20 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado al tiempo de hoy? ¿Qué opinan ustedes? ¿Demasiados efectos? ¿Demasiados procesadores? ¿Cómo ven ahí? Pues primero, ahorita que dices ese tema, yo creo que lo primero es la instrumentación. Si te das cuenta, escuchas, por ejemplo, un disco de antaño, de los noventas. Digo, para mí es de los noventas de antaño. Por ejemplo, venció. Escuchas ahí de todo tipo de géneros musicales, metales, percusiones, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, baterías, bueno, toda una mezcla. Y por lo que tú decías, y escuchas ahorita una canción, y casi todo es guitarra eléctrica, así con mucho river, con muchos efectos. Este, pads, y una batería así popera. Y un bajito, ¿no? Sí, 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 y un bajo eléctrico, ¿no? O sea, ya toda la música de hoy se parece. Como que se han enfrascado en un solo estilo, en un solo género, de tal manera que, como tú dices, ¿no? Ya ahorita es puro efecto, ¿no? Y a veces tienen unos montages, unos pianazos, unos north. Unos north. Que cuestan 120 mil pesos, 130 mil. Y lo que usan, ¿no? Nada más. Para tocar un pad. Y ahí están, que se sienta ahí. 130 mil pesos, un pad que puedes hacer con un PCR de 5 mil, ¿no? Sí. ¿Qué tienes con los PCRs y con ese? No, me refiero a que es diferencia, ¿no? De un monta de 80 mil a un PCR de 5 mil pesos, lo conectas por vía MIDI y ahí tienes el pad. Sí, claro, ¿no? Y la riqueza musical, o sea, la riqueza musical que tú escuchas de un disco del... Yo también escucho del 90 para acá. O sea, son... No inventes, o sea, la riqueza que encuentras ahí a comparación de ahora, que las progresiones ya son tres tonos nada más, los de ahora, y más ruido, pero se ha perdido tanto la riqueza bíblica como la riqueza musical, mano. Yo creo que parte de eso pudiera ser que ahora cualquier ministerio de jóvenes tocan, entre comillas voy a poner, tocan bien, tocan decente, tienen química con la iglesia, con la gente. Yo creo que, y se avientan a hacer un grupo, yo creo que la falta de preparación, me refiero a lo musical. Por ejemplo, en el disco de Venció, ¿quiénes eran los músicos? Estaba Randall, Jimmy West, Emanuel... Emanuel Espinosa, o sea... Jerry, Jerry West. Jerry West. Jimmy West, creo que es una marca. Es una marca de... De guitarras, de rubillas, de cuerdas. Pero saludos a Jimmy West. Ha de estar grabando ahorita con este, con Rondy Huffman. Entonces, en ese disco, la verdad eran unos maestros, o sea, señores maestros a su edad. Y un ejemplo, voy a poner un ejemplo en un grupo que teníamos nosotros antes, Revesidos, apenas conocíamos de música, apenas eso, nos las íbamos a escribir canciones. Este guasomino con todo. Canciones calor... Digo, por poner un ejemplo. Saludos, saludos. Saludos, ex-revesidos. Este, entonces, a lo mejor todavía no era el tiempo de hacer una canción o de lanzarnos, pues, como banda, ¿sí? Porque llegábamos a tocar en algunos eventos, o sea, un ejemplo, ¿no? Estás diciendo que tocaban feos, pues. No, 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 que nos faltaba preparación todavía. Porque un ejemplo... Tocábamos, porque ahí estaban, dice, oye, tocábamos. Tocábamos. Pero yo era el final, ya, ya, los últimos... Ajá. Los últimos cinco años. Los últimos meses de la banda. Pero a lo que yo me refiero, que hay una comparación en peso de profesión, de ser más profesional. Y se nota al momento de tocar. El piano dice, no, pues ya no tengo más que hacerle el piano. El baterista, pues, un ritmo nada más ahí. El bajo, ahí va. O sea, muy básico, muy elemental. ¿Qué hace? Que pega, que tengan vistas, etcétera. Dice, vamos a hacer un disco. Sobre eso, el que les hace falta más profesional, pues, tocar más, más, por ejemplo, meter más acordes, más progresiones. Que se vea un disco trabajado. Sí, sí me explico. Entonces, yo creo que parte de esa como decadencia, lo que mencionaban ustedes, comparando la música de antes con la música actual. Yo creo que es eso, que lo queremos hacer rápido. Rápido, rápido, rápido. Y, pues, se ven los resultados, pues. ¿Quién sabe si era más, este, más presupuesto a lo mejor? Porque escuchas discos pasados y había un solo que hacía un sats. Había un solo que hacía metales. Un solo que hacía guitarras. Y ahorita no, ahorita ya creo que todo es, es el sintetizador o la guitarra, un solo. O el bajo. O sea, te digo, hablamos de la riqueza musical que había antes. Y los estilos, por ejemplo, digo, agarramos como referencia al disco de Abencio, ¿no? Porque hay, hay infinidad. Está con manos vacías, un discazo. Los, los últimos tres, bueno, penúltimos tres discos de antes de que cambiara de estilo, son un discazo. Sí, de José Hernández. Cerca de ti, con manos vacías. Cerca de ti es otro discazo tremendo. Por supuesto. Creo que el último que se quedó así congregacional fue el de Te Daré lo Mejor. Te Daré lo Mejor, que fue en un congreso. Fue más congregacional, ¿no? Ya casi de ahí para acá, como que todo se parece, ¿no? Ahí entro con el del aire de tu casa. De aquí, del aire de tu casa para adelante, ya suena todo. Escuchas la canción y parece que es la misma. Sí, 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 tienes razón. Y, por ejemplo, hablando de esos discos que mencionábamos ahorita, allí encontrabas zongo, encontrabas pop, bossa nova, este, de toda clase de géneros. Era muy rico, pues, el lenguaje musical. Había preparación. Sí, y ahorita escuchas y casi son puras baladas las que toca allá, Jesús Adrián. No, incluso el rock que tocaban también era muy rico. O sea, la verdad no era un rock que tocaran y nomás tan, 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 tan. O sea, iban haciendo... Estaba trabajado, pues. Sí, 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 sí. Había demasiada cabeza musical ahí. Por ejemplo, yo checo las partituras de esos discos porque me interesa siempre como que descubrir. Uno escucha y te cuesta un poco, ¿no? Ya cuando lo ves, ves, por ejemplo, el arreglo en el bajo y dices, ah, es eso. Y tú dices, ¿de dónde surgió eso? O sea, de una preparación. Y, por ejemplo, música actual, rápido identificas, pues, ¿no? Hay acordes que dices son repetitivos, pues. Uno, dos, tres, y se repite, se repite y es una canción ya. Sí, de hecho, fíjate, y eso es una clave, eso tiene una estrategia, ¿no? Mencionaban el ejemplo de Todo y Gloria. Es una canción que lleva do, sol, la menor y fa. Y hay muchas canciones así, ¿eh? Yo he tocado muchas canciones que es lo mismo, la misma secuencia, la misma secuencia. Y te escuchas música de antes y llevaba toda una estructura musical. Subían de tono, la bajaban. Sí, bajaban las armonías, ¿no? Sí, sí. Cuando escuchas una canción de las de antes y hacían novenas, trecenas, disminuidos. Aumentados. Y toda clase de armonías más, más complejas, más elaboradas. Ahora, ¿y por qué digo que eso es un arma de doble filo? Porque también difícilmente los músicos de antes, este... Tocaban. Ajá, sí, o sea, es más difícil, pues, que la música de ahorita. Cualquiera la puede tocar. Sí. Entonces, es un arma de doble filo, porque le pones una canción más compleja, más elaborada. Y, pues, no todos los músicos la pueden tocar, ¿no? Y eso, pues, eso también ha repercutido para que esa música haya decaído. Se puede decir que comercialmente también la música actual, por eso ha tenido mucho auge. Ha tenido ese recibimiento de parte de la iglesia, porque, como decía Ozzy, es fácil. Tu grupo de alabanza así básico, una batería, un bajo, una guitarra, piano, lo puedes sacar, pues, bien. Y una canción de antaño no era muy fácil, pues, la verdad. Pero a los que teníamos la pasión, el gusto por la música... Los sacabas. Y te eran horas, y pasando el solo, y tutoriales, cuando ya había el internet, ¿no? Buscando la partitura hasta que te saliera, y regresándole ahí a la grabadora, ¿no? Hasta que te saliera. Sí, somos de grabadoras, pues. Y ahorita no. De hecho, me pasaba con el grupo de revestidos. No es que estamos hablando mal, ¿verdad? Pero ya escuchaba la canción, y me decían, está en sol. Ah, ya sé. Sol, do, mi menor y re, ¿no? Por decirlo así. Me acuerdo cuando tocaba... Ya no necesitaba practicarla, porque era lo mismo. Él estaba como así, nada más. Tan, 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 tan... Así, o sea, en automático salían, pues. Saludos a los revestidos. Sí, es que son canciones que normal... La misma secuencia. Eran básicas, pues. O sea, la estrofa, el coro, los puentes, la misma secuencia, los mismos cuatro notas. De hecho, perdón, con un amigo componíamos las canciones, pero dentro de mí sabía que le hacía falta más... ¿Cómo se llama ese amigo? Mi amigo... Nombres, nombres. Mi amigo, Aris. Aris. Aris Muñoz. Sí, brevemente, de lo que componíamos, estábamos en el estudio interpretando alguna canción y salían ideas con otros chavos, así. Sí, pero sí, la verdad, o sea, hacía falta y éramos de que no, hay que tocarla así, pero se sabía que antemano se tenía que preparar esa canción. Le faltaba, pues vaya. Me acuerdo que a la mera hora andábamos buscando músicos porque en los eventos alguien faltaba, alguien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Así, tú sigue nada más y sí, salía el evento, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios pegaba. Incluso para mí, ahorita tocar la música de hoy es súper fácil. Es súper facilita, pues. No, 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 yo nomás voy pum, 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 pum. Sí, el bajo antes. Imagínate escuchar, antes de sacarla de Soy Nueva Criatura, un manche que llevaba unas líneas de bajo. Sí, la traducción del bajo. Sí, la verdad, sacaron una música de antes, no, sí, era que no, sí, 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 y súmale de que si te pedían algo más clásico ni te pedían a Marcos Vidal, cállate, mano. Ah, sí. Había de todo, había para todos los gustos, me acuerdo. Ahorita ya casi van sobre una sola línea, una ramita que muy pocos conocen ya que si le pones a Marcos Vidal, la generación de ahorita te dice quién es Marcos Vidal o ignoro quien sea, ¿no? Miguel Casina también, por mencionar. Sí, Ricardo Rocha, no, Ricardo Rocha, no. Edgar Rocha, es un periodista, ya estoy como... Saludos a Ricardo Rocha. Ya estoy como Jimmy Hueso. Edgar Rocha, ¿no? ¿Se acuerdan de esos clásicos? A ver, hay que mencionar de los que nos acordamos de esa época, Jorge Lozano. Joaquín López Obriga. Jorge Lozano, ¿no? ¿Se acuerdan? Jorge Lozano, sí. De los discos. Sí, claro, por supuesto. Cassette, perdón, Cassette. ¿Qué más podría ser? ¿Sería de la época de los noventas, ellos? Pues Marcos Barrientos, ¿no? Marcos. Lo que admiro mucho de Marcos Barrientos es que él es ochentero, supo... Ha evolucionado. Supo hacer la transición a los noventas, a los dos miles y continúa, o sea, innovando, vaya. Pero ¿sabes lo que admiro de él? Que siento que su interpretación, o sea, lo que él canta es la misma visión que ha tenido con años. O sea, no veo que él le quite un Jesús a sus canciones, o sea, yo me gozo mucho. Por ejemplo, de las últimas alabanzas, la más reciente podría ser la del disco de Encuentro. Sí. ¿Verdad? Fue uno de sus últimas producciones. Sí, de sus congresos que ha hecho, le puso Encuentro, los de Aliento. Encuentro, sí. Entonces, es el... creo que el único, así si no me falla la memoria, creo que es el único salmista, cantante cristiano, que ha permanecido así en la línea congregacional bíblica, y que ha sabido adaptar los estilos, los ritmos, lo actual, vaya, lo ha sabido acoplarlo, pues. Ha sabido hacer el balance, pues. Sí, ¿sabes quién más? También me ha ido por esa línea, que siento que no ha perdido. Este... Alvarado, Juan Carlos Alvarado. Sí. Carlos Alvarado, sí. El mismo Marcos Huid también, su último disco que él menciona, la verdad, todas sus letras son cristocéntricas. Incluso hizo un disco con música más como remits. Electrónica. Electrónica, y la verdad también no deja de... Siento que él sí perdió un poquito su estilo, yo siento que él sí perdió mucho. El estilo quizás sí. Como que hasta Dios de Pactos, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor que... lo que pasa es que ya, él como que después de Dios de Pactos, que fueron sus músicos, que fueron la generación que marcó, empezó como a hacer discos de cada país. De cada país. Sí. Alegría. Alegría en Chile, Puerto Rico. Alegría también es un discazo. Sí, el de Dios es bueno. Es un buen discazo. Que viene merengue, viene todo. Entonces, vino la transición de él e hizo el de... Sobrenatural también hizo. Ale se habla en Colombia. Sí. Un discazo también. Y yo nunca le puse tanta atención a ese disco que hizo en remits, pero vi algunas letras y son cristocéntricas. Hablando del tema de las letras, que podemos evolucionarnos, sí, pero no hay que perder también ese gran enfoque, ¿no? De que las alabanzas... Podemos tocar una, un remis, le podemos hacer, pero no perder que tu letra lleve palabra. Lo importante es la letra. Y es que Marco Juiz se tenía que adaptar. O sea, él es un negocio, él vive de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Él no podía quedarse con la música de antes porque toda la corriente que viene por delante lo arrastró. O sea, quieras o no lo arrastró. Pero si él se quedaba con la música de antes, ya nadie lo iba a escuchar. Entonces, de alguna manera, yo siento que él se vio como que forzado a esta nueva generación y sacó muchas canciones de tipo hip hop, no sé qué ritmo son, tipo reggaetón. Ese estilo sacó. Electrónica. Electrónica, sí. Mucha música electrónica. Quizá por adaptarse, ¿no? Es un nuevo disco, no sé cómo se llama, pero usted ha escuchado unas alabanzas y vienen unas padres. No con esa riqueza musical que lo habíamos conocido, pero vienen unas letras bonitas. Incluso, no solamente sus discos que él hacía en vivo, los que hacía en estudio eran discasos. Ah, sí, cómo no. Como el de Sendas Antiguas. ¿Ese fue de suyo, Sendas Antiguas? Sí, 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 por supuesto. Ya después hizo el de Recordando, metió esas canciones de ahí. El Recordando otra vez, ¿no? Ajá. Ese sí fue en vivo. Ajá, en vivo, pero antes de eso fue el disco. Sendas Antiguas. Es el que lo produjo. Vivencias también, este estudio. Nada, de Vivencias. Vivencias está buenísimo también. Buenísimo. Emanuel Espinosa también grabó todo ahí, la mayoría de los instrumentos. En Vivencias. En Vivencias, sí. Tienes un discazo, ¿eh? Un discazo. Otra cosa, fíjense que casi ya no pasa. Luego en Iglesia el Pastor nos dice, metan más música para danzar, más música de danza. Híjole, yo me pongo a buscar y es que casi ya no hay música de danza. Juan, Gerardo. Ya casi todo es ton, 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 como dicen ustedes, ¿no? Y digo, yo me refiero a música de danza al estilo de Juan Carlos Alvarado. Sí, sí. Yo voy a decir que es mi guerrero, los carros del faraón, ¿no? Este, cuentan de un dios, eres señor vencedor. A eso me refiero con música de danza. Porque digo, tú puedes danzar con cualquier género, ¿no? Bueno, pero música, vamos, que es, vamos a decirlo así, polca, ¿no? Que es música para volcar, para remolinear, ¿no? De estilo de remolineando. Ya casi no hay. El único, creo que el grupo que se salva y que sí ha hecho un poquito más, aunque la mayoría ha hecho refritos, es este, Miel San Marcos, que ha hecho muchos refritos de esta música. Sí, sí, sí. Pero ya casi no hay música para danzar, ya no hay música de danza como antes. Yo recuerdo que Miel San Marcos, cuando empezó a sacar sus midlays, o como comentaba Ozzy, sus refritos, él le funcionó, o a ese grupo, sacar canciones antiguas y meterle arreglos buenos y juntarlas, hacerle una buena producción. Pero al final de cuentas, es música de antes, música de antaño. Entonces, les funcionó. Ahí podemos ver claramente que la iglesia, que el pueblo de Dios, sigue teniendo esa pasión por la música de antaño. No, y fíjate que a mí me ha tocado con personas de más edad. Digo, no hay edad para la música, pero Miel San Marcos, haciendo una referencia, te la piden, ¿eh? Luego me dicen, oye, ponme una de Miel San Marcos. Y le pones, obviamente, las viejitas, el señor es mi rey. Sí, sí, sí. Y las están escuchando, porque son música con las que iniciaron, personas que no son músicos, les estoy diciendo, personas que ya tienen una edad de 40, 50 años, y que me la piden, que se las ponga, igual en el carro, o que se las ponga en la tele, pero específicamente de Miel San Marcos. Porque viene la música con la que ellos crecieron, conocieron el Evangelio, pero de una forma un poco más moderna. Pero no les importa la música, ellos están escuchando la letra, que tú muy bien natinadamente dices que traían, pues, esa pasión por esa alabanza. Y si se dan cuenta, la popularidad de Miel San Marcos empezó a partir de esos discos, de esos midlays, que empezó a sacar de danza. Como dices, música de danza. Por ejemplo, me acuerdo que el de Avivamiento, ese disco, se tocaron varios, dos midlays, creo que por ahí, que eran de música de antes. Donde el de Cristo no está muerto, el señor es mi rey, esa, ¿no? En el disco, hubo, esas proezas, ¿no? Es proezas. Proezas, donde el midlays de el señor es mi rey, mi todo, todo ese midlays está bueno. Ajá, con remolineando y todo. Viene de ahí como en el cielo y sacan el midlays de fiesta, que es música nueva, pero lleva el estilo danza polca. Sí, sí. Y es un boom. Sacan Pentecostés, vuelven a sacar El Poderoso de Israel, cuando piensa uno mucho. O sea, música de antes. Sí, sí, sí. Agarran y la rescatan. Yo creo que como músicos, nosotros en nuestra iglesia debemos de rescatar esos cantos. Cantos viejitos, de antaño, que en nuestra época nos bendicieron, ¿verdad? Y a lo mejor el joven, el grupo de alabanza que tenemos ahorita, no vivieron esa etapa. Entonces, como líderes, la mayoría somos líderes de alabanza, debemos de rescatar esas letras. Que no se pierdan, pues vaya. Y es que casi ya no hay, pues. O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a veces a esa música? Porque ya no hay. Porque antes estaba grupos que desaparecieron, ¿no? Salmodeando, ¿cómo se llamaba? Fernel Monroy. No, sí, que todavía está él, pero sí. Pero bueno, si le tocas una alabanza de Fernel Monroy, no van a saber quién es. O sea, grupos como... Que hizo famosa la de Remolineando, ¿eh? Restauración, Palabra en Acción, que estaba al varado. Evenecer. Evenecer, Inspiración. Inspiración desaparecía. O sea, todo era música de... De danza. Para danzar, pues. Júbilo. Y muy trabajada, ¿eh? No era cualquier tipo de... ¿Socó esas de Saúl mató a mí? Clásicas. Sí, no, eran alabanzas que igual volvemos a relucir la presentación de otros instrumentos que hacían referencia a esa alabanza, ¿no? Y que incluso escuchaba la trompeta. ¡Pará! Ya sabía. El gozo. Y te echabas la cadenita ahí, ¿no? Y eran, no manches, era... Por ejemplo, el domingo pasado en mi congregación, yo siempre trato de rescatar las canciones, las tradicionales. Y siempre las meto. Por ejemplo, mezclé fiesta, mezclé con otros cantos, con el Prodoso Israel. O sea, trato de mezclarlo. Yo, por ejemplo, cuando hago una lista de alabanza, siempre pienso en la gente. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy hay gente adulta. O sea, adulta. Hay jóvenes también. Entonces, un ejemplo, tengo que hacer un balance. Bueno, voy a entonces escoger una de mí, el San Marcos, que los jóvenes sepan. Sobre todo el balance es eso que estás haciendo. Y después, no, pues voy a escoger un canto que los hermanos que son adultos, mayores, adultos, conozcan, ¿no? En una adoración, por ejemplo, para que se den una idea, toqué Señor, llévame a tus atrios. O sea, un canto súper antiguo. De palabra en acción, creo es, ¿no? Sí. Señor, llévame a tus atrios. Por ahí hay un video y se escucha claramente cómo toda la iglesia está cantando así, o sea, a capela. O sea, se siente. Y si yo, por ejemplo, canto... Menciono un canto nuevo de adoración, pero nuevo, nuevo. O sea, mira, está sonando esto. Ya no soy esclavo de... Pero eso creo que sí lo canta. Está nuevo, eso creo que ya tiene como... Pero más nuevo, más nuevo. Más nuevo. No. Estamos atrasados. Estamos atrasados, porque no está nuevo. Pero a lo que me refiero es esto. La gente queda bendecida. Esa canción que cantó hace 15, 20 años, si tú la tocas, dices, ah, ese es este canto. Y empiezan a cantar y el Señor ahí se manifiesta. Entonces, yo siempre hago un balance de ese estilo. De meter un poquito de antiguo, de meter algo más contemporáneo y mezclarlo. Sí, porque en la iglesia hay de todo. En la iglesia también hay gente que disfruta la cumbia. Y le tocas una cumbia o un songuito, ¿no? Ya si no te quieres ver tan... Coapachoso. Tan charanguero, ya le metes un songo, ¿no? Y la gente lo disfruta, porque le metes un corito, le metes algo ahí. Y hay gente que, o sea, de una edad que nunca te van a escuchar un rock por el ruido. Pero escuchan, traen el ritmo cumbia, latino, vaya. Sí, sí, sí. Entonces, le tocas eso y, hombre, salen huesosos del culto. Totalmente de acuerdo. Ahorita que dice eso, Gerardo, de que de los cantos antiguos, ¿no? Que son cantos que la gente conoce y que no olvida. O sea, es canto que vas a escuchar en 10 años, 20 años, y la gente se lleva a tus atrios. En 10 años no puedes cantar y la gente se lo va a saber. Sí, sí, sí. En 20 años no puedes cantar y la gente se lo va a saber. En cambio, cantas una canción como la que tú dijiste ahorita, ¿no? De las nuevas y te apuestas, seguro, que la gente no se va a acordar. Sí, no lo canta. Fíjate, cuando yo estaba en clases de música ahí en el Sudmec de aquí, de Acapulco, el maestro de teoría, lo que era historia de la música, nos hablaba de que hay tres tipos de música, lo recuerdo bien. Nos hablaba una que es la música regional, ¿no? Que existe en cada entidad, en cada estado, exactamente. Que es una música que prevalece. Y que también hay una música que es la música la que no pasa de moda, ¿no? Él nos ponía ejemplos con música, obviamente, del mundo, ¿no? Nos ponía el ejemplo como la del reloj, No Marques las Horas, de Agustín Lara. Con Bolero. Sí, este, 100 años. Canciones, sí, canciones que son de ese tiempo, solamente una vez. Digo, que todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Y esa cómo va? Tengas 15 años o tengas 55 o 60, son canciones que conoces. O sea, y son canciones que no van a pasar de moda. O sea, son cantos que, canciones. Por el impacto, ¿no? Que tuvo, digamos, en las vidas. Sí, o sea, estamos hablando de canciones de los, ¿qué? ¿De los 50? ¿Años 50, 60? Esas canciones, no sé. No, sí, pero fue una música que ocuparon para romantizar. Pues ahorita, ¿con qué canción vas a romantizarle? ¿Con las que están sonando? No, no hay canciones. Chaca, 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 chaca. Exacto. Y hay una tercera, otra, un tercer tipo de música, que es la música popular, que es la música, le decía, recuerdo esta palabra, que decía la música chatarra. Sí. Como la comida chatarra. Que es la música que ahorita está de moda. Lo podemos ver en el reggaetón, ¿no? En esa música, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un Niga? ¿Se acuerdan del Niga? Que decía la de Te Quiero. Esa canción que fue un boom. Sí, sí, sí. ¿No? Pero desapareció. ¿Y quién escucha esa canción ahorita ya? ¿Diez años después? Nadie. Ni a Niga. Nadie, nadie. Ni lo conocen. Las nuevas generaciones ni lo conocen. Sí, tienes mucha razón. Es la música, esa es la música chatarra, pues. Esa es la música que es para un ratito, para un mes, dos meses, y en un año nadie la va a cantar, nadie la va a escuchar. Lo mismo yo creo que pasa con la música cristiana, ¿no? Hay música cristiana que llegó para quedarse. Sí, exactamente. Y hay música, también hay que decirlo, que está de moda y que en un año o dos años ya va a pasar desapercibida, nadie se va a acordar. Música de relleno, ¿le podríamos decir? De alguna manera lo es. Por ejemplo, a mí me llama la atención algunos discos o nombres de producciones que el tema principal nunca pegó. No sé si me explico. Por ejemplo, el disco de Admirable de Danilo Montero, ¿cómo se llama el disco? Admirable. Y tiene una canción que se llama Admirable. Pero si se dan cuenta, nunca pegó. ¿Cuáles fueron las que pegaron? Te alabaré mi buen Jesús, Bueno es alabar. Para mí, por ejemplo, ese disco se hubiera llamado Bueno es alabar o Te alabaré, sí, por el nombre comercial. Entonces, mencionaba hace mucho tiempo a los productores que buscan canciones así de rellenos y luego se identifica cuáles son las canciones, vaya, que es para completar la producción, pero hay canciones que nacen en el corazón de Dios. No sé si ya vieron cómo surgió la canción de Te alabaré, por ejemplo, con Emanuel Espinosa. Platícalo, a ver. No, no, sí, pero no vamos a hacer aquí. No, sí, dilo, porque hay mucha gente que quizá no sabe. Ok, entonces dice Emanuel Espinosa, el bajista, que él tenía esa canción y que se la pidió Juan Salinas, el productor, le dice, oye, Manuelito, ¿no tienes alguna canción ahí para esa producción? Dice, ah, tengo esta, esta canción. Y ya ahí hicieron Te alabaré mi buen Jesús, etcétera, etcétera. Y me refiero que a veces hay canciones que son, ¿cómo puedo decir? Son de Dios, pues vaya, o sea, no es del hombre ahí, ¿sí? No es de que esa canción la compuso Juanito, esa bonita, no. Es una canción que Dios quiere, que Juanito bendiga al pueblo. Entonces, me acordé porque tú decías, hay canciones que van a quedarse para siempre. Por ejemplo, para mí, bueno, es alabar, siento que es uno de los temas que se van a cantar de aquí a cinco años, a diez años. Sí, lo que decíamos, pues. Es una letra bíblica, 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 bíblica. Te alabaré mi buen Jesús también. Son temas que se quedaron, pues. No, y la de Te alabaré han surgido muchísimas versiones. Incluso Emanuel Espinosa, de su propia canción, hizo una versión más remit. Sí, sí. Pero, este, incluso hay canciones, por mencionar ese mismo disco, que en otros discos no fueron tan relevantes, como has aumentado. Que fue en el de Unidos por la Cruz. ¿Con Jesús Adrián? Ajá, fue el de Unidos por la Cruz, con Suyón Romero. El primer disco que yo escuché de él, ya la mete Danilo, y ya como Emanuel Espinosa, como productor, como músico, y le hizo un arreglazo en el bajo que está súper pesado. La mejoró. Sí, no manches. Y después la sacó con su grupo, con sus hijos, ¿no? Pero no me gustó. No, el que hizo Danilo, escuchen la versión también con Coalo. Oh, manches, está con metales y todo, que está en Laywood, cuando era director de la banza. Ah, ok, sí, cierto, sí, sí, sí. Los arreglos que le metieron. Incluso él, fíjate, fue de las personas que, como tú decías la palabra, rescató canciones que marcaron generación y no les hizo perder la esencia, sino que les agregó, les agregó cosas más actuales, les agregó más guitarras, pero no dejó pasar desapercibida la esencia de metales, la esencia de, no incluso la pura guitarra que llevara tan, 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 sino un delay. Sí. ¿Te acuerdas de los delays que marcaban? Los tiempos, ¿no? No, el delay que te marcaba, hasta hacías la guitarrita, o sea, que escuchabas un delay, por ejemplo, en el de con manos vacías, en las guitarras no viene tanto tan, 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 venían más delays que los hacías, hasta tú los agarrabas con la manita a hacerlas tú en mímica, porque era algo no tan, tan, tan molestoso, era un delay sabroso, bonito. Sí, de ambiente, pues. Ah, no manches, sí. Fíjese, otro aspecto también interesante de la diferencia de la música de antes con la música actual, es que la música de antes toda era una alabanza a Dios. Ahora, la música actual, o mucho de la música actual, ya no es alabanza. Quiero, quiero que entendamos bien esto, ¿verdad? Porque yo platicaba con una, con una muchacha, y, y me decía, es que vamos a cantar esta alabanza, es que eso es una alabanza, y hablaba una canción, no recuerdo si de Redimidos, o de un grupo de ese, de ese estilo. Entonces le digo, no, hija, mira, esa no es, no es, no es, no es, eso no es alabanza. Y quizá algunos van a decir, ¿cómo que no es alabanza si es música para Dios? No. Hay una diferencia lo que es alabanza, y, y hay una diferencia cuando es una música que es, por ejemplo, evangelística. Cuando es una música que hablas de evangelismo, por ejemplo, la música de los, de ese tipo de, de rap, de hiccup, si se dan cuenta, no es música que alaba a Dios regularmente. Es música que trae un mensaje como para evangelizar, como para crear conciencia, ¿no? Para hacer un, un llamado, eh, contra, a veces contra el sistema, pero no es alabanza. Sí, sí, tienes razón. Entonces, mucha de la música actual no es alabanza. Esa es una diferencia también muy grande, que mucha de la música actual, digo, ahorita se me viene a la mente porque de la música yo hablo ahora de Redimidos. No tengo el gusto de escuchar mucha, mucha, mucha música de ellos, pero sé que es así el estilo de Vico Sí, ¿no? Algo así, creo. Entonces, muchos, muchos de ellos es evangelística. No digo que esté mal, no digo que esa música esté mal, no. Porque es necesario también, porque a través de esa música mucha gente llega a los pies de Cristo. Lo que digo, que mucha de esa música no van a encontrar donde haya una alabanza a Dios. La mencionan como alabanza. No, incluso si nos vamos a, al diccionario de todo mundo, de todo mexicano, Wikipedia, vienen las diferencias de la música religiosa, música sacra, música, este, eclesiástica. Aunque todo va, tú puedes decir, la música sacra es la misma. No, hay una gran diferencia de cada una, de la sacra, de la religiosa y de la eclesiástica. Sí, tienes razón. O sea, si nos metemos ahí, vamos a identificar cuál es una alabanza y a quién va dirigida en la música sacra. En la música religiosa, para quién es, cómo es y cómo debe hacerse una música religiosa. Y la música eclesiástica también, no, si te metes, no es, no, es extenso el tema de las diferentes, este, cómo le podemos llamar, las, las, este, diferencias que hay para poder llamar alabanza a una canción. Sí, sí, sí. Sí, tiene que tener ciertas propiedades. Sí, sí, sí. Y ahí están, incluso Wikipedia es algo que no es, este, cristiano. O sea, es un diccionario de, viene cosas universales. Entonces, pero cómo identifica, mejor saben a veces otras personas que nosotros como cristianos, identificar lo que es una alabanza. ¿Y sabes por qué? Por la enseñanza que no hay en sus iglesias a lo mejor. Bueno, lo que decía Ozzy, para agregar y complementar, decía él que hay música evangelística. También, por ejemplo, yo he detectado canciones que no totalmente son de alabanza. Son canciones, yo le llamo personales o de necesidad. A veces, por ejemplo, tenemos que pedir perdón. ¿Es bíblico pedir perdón? Es bíblico. Sí, claro. Pedir perdón. Y, pero no es alabanza, totalmente, 100%. Por ejemplo, la canción de Renuévame es una canción de pedir perdón, todo lo que hago, necesita ser cambiado, señor, sí. ¿Y qué dice el coro? ¿Qué más? Porque todo lo que... Pero no, no, no está, o sea, no dice te alabo, señor, tú eres digno, tú eres santo. ¿Sí me explico? Hay una diferencia, pues, en el alabanza. Entonces, ¿ese canto se podría, Ozzy, se podría considerar que no es alabanza, totalmente? Pero bueno, aquí hay una diferencia, sí, sí, sí. Pero él decía... Yo sí te entiendo, sí te entiendo por dónde le tratas de decir a Ozzy, pero sí hay algo importante, que Dios es nuestro perdonador. Sí. Y realmente sí le estás dando una alabanza como perdonador. No, y es bíblica. Sí, claro. Es bíblica. Ajá. Y hay otro canto, por ejemplo, que puede ser totalmente de alabanza y de exaltación al Señor y nos olvidamos, digamos, un poquito de mis cargas, de lo que yo tengo en ese momento. Entonces, a mí me funciona siempre hacer una lista de alabanza, es un secreto, que les voy a compartir con sus seguidores, nadie más sabe. Más que tú. No, así sabe. Me funciona así siempre. Por ejemplo, meto una... Ya pasó la alabanza, ya pasó el júbilo, entonces necesitamos pedir perdón, necesitamos acercarnos, compartir nuestras emociones. Otro canto bien emocional es el de Jesús San Romero, Sumérgeme. Es un canto que dices, estoy débil, necesito fuerza, o sea, de tu persona. Entonces, comparto, por ejemplo, Sumérgeme, y ya al final pongo una totalmente de adoración, de exaltación, podría ser, no sé, a ver si se me ocurre, a ver, a ver, ¿qué podría ser? Quiero llenar tu tono de alabanza, tu fidelidad. Quiero llenar tu tono de alabanza. Quiero levantar mis manos. Entonces, como decía, no todas las canciones, no todas son realmente de alabanza. Hay unas que se meten a una parte íntima, pues vaya, de nosotros, hacia Dios, que debe de ser, pues, manifestada, debe de ser cantada también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y eso que decías del canto, está chistoso, porque a veces la gente llega con esa canción de Sumérgeme, Cansado del camino, un desierto cruzado. Sí, sí, sí. Y son gente que van cada 15 días a la iglesia, o sea, le pones a decir que está cansado del camino, no van a los cultos de oración, no van al discipulado, o sea, no oran en su casa, no en la Biblia, que cansados van a estar del camino. No, no, no. No, y fíjate, aquí hay algo importante para los que dirigimos la alabanza, que hay que saber identificar qué canción puede bendecir al pueblo. No importa, hay canciones que son muy padres, con una letra muy bonita, por ejemplo, como la de Enciende una luz. Sí. O sea, tú le escuchas la alabanza, pero para una congregación, para un momento de alabanza, no, en mi personal, en mi punto personal, no va, pues. No cuadra. No cuadra para un momento de alabar a Dios, ya sea con tus hermanos, o que seas en oración, que te pongas en intimidad y Enciende una luz. Hay canciones que fueron hechas para... Lo que decíamos, lo que decías hace ratito, ¿no? Es para reflexionar. Sí. Hacer un llamado para, ¿no? Para evangelizar lo que decían, lo que pasa en las canciones de hip hop y este tipo de estilos. Nosotros esa canción de Enciende una luz, la ocupamos para Navidad. Encendemos unas velitas y... No, de verdad, las usamos para el evento de Navidad. Ahí estábamos en los eventos. Sí, sí me tocó, en la profecía, claro. O sea, la tocamos. La profecía es de Santa Claus. Y estamos ahí, Enciende una luz. Puro hereje aquí. No, así las hay, ¿no? O esa de temprano yo te buscaré, ¿no? Y ya son las doce del día. Están las doce y se levantan hasta las doce, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, hay que serlo temprano. Quieres escuchar tu dulce voz. Había alabanzas que sí, no... O canciones que no puedes meter, pues, en un punto de adoración o de alabanza a Dios. No va, pues, no... Es para cada cosa, ¿no? Así es. Híjole, pues, es un tema bien bonito y bien extenso, ¿verdad? Interesante ver todas estas diferencias, todas estas discrepancias que existen entre la música actual y la música de antaño. Todas, sin excepción, es... Si es alabanza para Dios, si es alabanza que exalta a Dios, es especial e importante. Y como dijimos al principio, no lo vamos a hacer menos, solamente queremos hacer una comparativa de la diferencia que existe entre estas. Y yo creo que sí, definitivamente sí es mucha la diferencia. Sí, yo creo que como líderes de alabanza, ustedes que están viendo el video, debemos de tomar esa iniciativa de rescatar, de rescatar, de rescatar, y también de hacer una selección de los cantos que son nuevos, pero, por ejemplo, tengo 10 cantos nuevos, a lo mejor no todos los puedo entonar en mi iglesia. O sea, sacar lo mejorcito, sí, lo mejor. Por rescatar himnos, sacar canciones de acá, y hacer un equilibrio. Mira, yo creo que de todo lo que podemos hacer en este momento, hay algo importante que no debemos de perder el enfoque, que sean cristocéntricas las alabanzas. Te puedes meter unas dos electrónicas por acá, le puedes hacer arreglos, hay lo que tú quieras, pero no pierdas el enfoque, la alabanza hacia nuestro Dios. Y como decíamos en capítulos, en los primeros capítulos de composición, también hacer música a nosotros, digo, nosotros como músicos, como ministros de alabanza, también podemos hacer música que sea cristocéntrica, y que bendiga a la iglesia. Como decíamos, ya no existen casi cantos de danza, ¿por qué no hacerlo nosotros? Sí, tienes toda la razón. Digo, así como el Señor le dio la capacidad al varado, por decirle a alguien, yo creo que te la dio a ti también, a ti Juan, a mí. Y creo que nosotros podemos hacer esa punta de lanza y empezar a hacerlo. Música que bendiga. Así es. Así es, así es, mis estimados. Ha sido algo de verdad muy padre, y nos quedamos cortos, porque sí, demasiado que podemos estar mencionando tantas alabanzas y haciendo referencias, pero siempre hay lo importante, que la gloria y la alabanza es para el Señor Jesús. Así es. Pues, mi estimado Gerardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este podcast Músicos Cristianos. Ya nos habías acompañado una vez, pero fue en el de anécdotas. Anécdotas 1. Estuvieron súper buenas. Anécdotas 2. Si no han visto esos episodios, se contó como 5 muy buenas. De hecho, fue el video más visto, lo vi en todas las redes. Hizo viral eso. Muchas gracias, Juanito Osti, por hacerme esta invitación. Y creo que ahí tenemos experiencia, ¿verdad? Hemos estado trabajando en la iglesia durante muchos años, y creo que hemos aprendido, ¿verdad? Claro. Cositas, tenemos la experiencia, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias por invitarme una vez más, y pues, eso es sus órdenes. Es correcto. Pues, muchas gracias a ustedes también por visitarnos nuestra página cada miércoles. Les agradecemos que nos sigan apoyando, y les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, y en la plataforma de Spotify. Y si eso nos permite y nos presta vida, nos vemos el próximo miércoles, aquí en tu podcast de Músicos Cristianos. Que Dios te bendiga. Felicidades. Hasta luego. Bye.